Música Cuanto tarda el cielo de río a mar Persephone Cuanto los muertos de astrosas erizas Cuanto el templo de piedra a piedra Tampoco descansas luz Como el miedo del color Cuantas veces debo perdonar esta luz Y dejar que el puño piense por mí Como una plaza de piedra Va a aplicarse el mar adentro Se pierde un oleaje aquí Cada trozo Una cuadradura Tu estación Me guardo en el mar La tierra respira por sus cuatro tumbas Ahora eres tú Con el vientre de un niño Sorteando Música 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 Música